Ok. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Debe llorar a Dios y al preguntarle por qué lloraba, se contestó el Señor que por nosotros sea pena. ¿Por qué no obedecemos los santos mandamientos y que sus pensamientos se apartan de su amor? Y me consejo el Señor de tanto anillo abandonado, y a mí si la atroz está en el mundo destrozado. Porque si le queremos y le necesitamos, aún nos terminamos de hacer llorar a Dios. Yo vi llorar a Dios y al preguntarle por qué lloraba, se contestó el Señor que por nosotros se apelaba. ¿Por qué no obedecemos sus santos mandamientos y que sus pensamientos se apartan de su amor? Y me consejo el Señor de tanto anillo abandonado, y a mí si la atroz está en el mundo destrozado. Porque si le queremos y le necesitamos, aún nos terminamos de hacer llorar a Dios. Y me consejo el Señor de tanto anillo abandonado, y a mí si la atroz está en el mundo destrozado, y a mí si la atroz está en el mundo destrozado.